Mi idea para estudiar Educación Diferencial surge porque he tenido acompañamiento, ya sea familiares o profesores que han sido muy buenos, que me han guiado a experimentar la necesidad de yo practicar lo mismo con mis estudiantes. ¿Por qué estudiar Diferencial en la Silvia Enríquez? Fue un proceso que me marcó un cuarto medio. Yo llegué aquí a visitar solamente la universidad y cuando entré dije quiero estudiar aquí, me quiero formar aquí y así fue. Mi práctica profesional me ha servido mucho para conocer cómo quiero desarrollarme como profesional. El acompañamiento también que le quiero entregar a mis estudiantes y los diferentes tipos de dificultades específicas que presentan los estudiantes ya sea transitorio o permanente y cómo darle el apoyo, sobre todo en lo que es dificultades de lenguaje, escritura y matemática, que es lo que abarco mi mención. Ahora mismo que estoy cursando mi práctica profesional estoy trabajando con autismo y considero que todos los niños son un mundo y que por eso mismo uno tiene que formarse para poder enseñarles bien. Bueno, yo estoy con Horacio y mi trabajo finalmente se abarca no solamente en lo que es diferencial, sino también trabajar como técnico, ya que él presenta dificultades no solamente del lenguaje, sino que en las habilidades sociales. Entonces todos los días es un desafío nuevo tener que ver cómo él se desarrolla, desde la toma de lápiz a cómo comparte con sus compañeros y finalmente poder ir guiándolo a que sea una persona integral. Horacio presenta avances increíbles. Él reconoce palabras, reconoce sílabas. Es un estudiante de química. Gracias. 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 Gracias.